Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este es material enviado por vecinos, corresponde al barrio bancario, barrio Amel. Están muy enojados porque entienden que hace falta presencia municipal y que no es por la última lluvia, sino que la verdad desde hace tiempo tienen serios problemas con distintas situaciones que se han venido dando y no logran tener respuestas de parte del municipio. Por eso recurrieron a enviar estas fotos a Mapuchito Noticias para ver si alguien del municipio toma cartas en el asunto porque, repito esto que acabo de decir, entienden que desde hace mucho tiempo hay descuido, falta de presencia municipal en este lugar para reparar las calles, mantener la limpieza y el orden público en esa zona con respecto a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en general. Por eso han hecho su reclamo aquí en Mapuchito Noticias. Bueno, déjanos tu comentario al pie del video, compartilo las noticias para que sean más los que estén informados. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.